¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Dama Cuperius, en pantalla tienes elementos para desarrollar su historia. Anda familiarizándote, ya sabes que tienes cinco minutos para poder desarrollar en base con tres elementos tu relato. En la mesa tienes también una ayuda memoria. ¡Uy, está bueno eso! A los... Conteo regresivo para que inicies tu relato. Tres, dos, uno... ¡Tiempo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dos minutos. Gracias. Dos minutos. Y...